Trabajemos hoy nuestra tierra Sembrando surcos de grandeza Del mañana es la esperanza Vamos adelante, sigamos trabajando en forma coordinada Municipio, población, organizaciones sociales Y Empresa Antapacay para que esto se haga realidad Muchas gracias compañeros Esto para mi es un hito en la provincia de Espinal Gracias Creo que si es bueno y es importante Contar con la empresa privada para estas obras Tierra bendecida El progreso caricia tus lares Cortando nuevos horizontes Con trabajo, valor y esfuerzo Trabajemos hoy nuestra tierra Sembrando surcos de grandeza Del mañana es la esperanza Espinal noble y grandioso Tus riquezas hoy nos anuncian Nuevos aires de desarrollo Del verbo y la esperanza Yo quisiera empezar haciendo un recuento De cómo se ha llevado adelante este proyecto De las plantas potabilizadoras De agua Nosotros nos hemos venido reuniendo Con la municipalidad A través del alcalde Manuel Salines Desde fines del año pasado Desde antes De que el alcalde asumiera Oficialmente La posición de De alcalde De la provincia De De Espinar Y una de sus inquietudes Era justamente El hecho de que Habiendo pasado Tantas autoridades Y por tanto tiempo Acá en la provincia de Espinar Sigamos teniendo Dos a tres horas De agua diaria Como consumo de agua potable Y después Figuieron las reuniones Y ya en enero Conformamos comités técnicos Del municipio Y también de la empresa Antepatay Para ver los mecanismos De cómo podríamos Llevar adelante Estas plantas potabilizadoras La preocupación del alcalde Era tener algo A corto plazo Y este Y bueno Y en los comités técnicos Se logró definir Que mediante estas dos plantas Potabilizadoras De veinte litros por segundo Cada una A una A la de quince litros por segundo De la Virgen de Chapi Podríamos tener Los cincuenta y cinco litros por segundo Que podrían abastecer A la provincia de Espinar Y pasar De dos a tres horas Por lo menos A doce horas De consumo de agua potable En esta primera etapa Y los mecanismos Que se decidieron Fueron Básicamente A través del convenio marco Se expuso esto En el comité de gestión Y se aprobó Para hacerlo Más resumido Y se aprobó Y no solamente Estas plantas potabilizadoras Sino una serie de proyectos Para los distritos Y también Para los megaproyectos A nivel provincial Esa es parte De la historia De cómo esto Se llevó adelante Obviamente Ecoplan salió A través de una Licitación rigurosa La tecnología Como bien se ha manifestado Es la última A nivel mundial Y estamos ahorita Parados Frente a dos plantas Potabilizadoras De veinte litros por segundo Que nos están entregando Agua potable De alta calidad Y como bien lo dijo El representante De la fundación Pintaya Que reúne Todas las condiciones De agua potable Dadas por la Reducción mundial De la salud Entonces Creo que Nosotros Como empresa Y también La municipalidad Y la población De esquinar Estamos demostrando Una vez más Que unidos Podemos hacer Este tipo de obras Grandes No se entiende Porque Ha pasado Tantos años Y una obra Que se ha concretado Como bien se ha dicho En cuatro meses Se hace realidad Cuando en tantos años Hemos podido hacer esto Con ayuda Desde la empresa privada Estamos ahora Y sabemos muy bien Que este es un primer paso Un gran primer paso Trascendental Es un mito Para mí Que creo Para todos ustedes En toda la provincia De Espinar El pasar A este Asegimiento De agua De mitad de horas De todo el día Sabemos que Que falta todavía Trabajar en temas De distribución Falta trabajar En temas de plantas De tratamientos De aguas residuales Y ese es otro paso Que seguramente De forma coordinada Vamos a seguir Trabajándolo Para tener A la provincia De Espinar Este Completamente satisfecha Con todo lo que significa Sañamiento básico Sigue compañeros Nada más Yo creo que Este Los números Indican Por ahora De que Con estas dos plantas Poterilizadoras Más las plantas De Chapin Y teniendo El abastecimiento De agua suficiente Agua cruda Y trabajando Las 24 horas Al día De esta planta Con personal Entrenado Por Ecoplan Podríamos nosotros Tener Hasta en 20 años El abastecimiento De agua potable A toda la provincia De Espinar Las 24 horas Entendemos Que hay una serie De limitaciones En ese sentido Y que también Tal vez necesitamos Reforzar técnicamente Lo que estoy diciendo Pero vamos adelante Vamos adelante Y digamos A lo mejor Falta una planta Poterilizadora Bacac Adicional No sabemos Falta reforzar El sistema de distribución Pero vamos adelante Que sigamos trabajando En forma coordinada Municipio Población Organizaciones Sociales Y en TESA Antapacay Para que esto Se haga realidad Muchas gracias compañeros Esto para mi Es un hito En la provincia De Espinar Cantemos hermanos Gamas El progreso Es de nuestra gente Conjuntas encaminaremos El desarrollo De nuestra tierra Trabajemos hermanos Gamas El progreso Es de nuestras manos Por riquezas De nuestra tierra Ganadería Y minería El turismo Y el comercio Espinar Tierra Bendecida Acá lo que se Hemos instalado Ha sido una planta Potabilizadora Compacta Que lleva Un proceso Físico Químico Del agua El agua Que se trata Es el agua De río Ahora Cuando tengamos La temporada De lluvia Que es cuando El agua Es más turbia Es cuando Verdaderamente Vamos a ver La eficiencia Del sistema Nosotros Ya tenemos Plantas Funcionando En Arequipa Con el gobierno Regional Con la empresa Yura Con un Hospital En Pedregal Todo esto Ha sido Construido En Perú Hemos importado Hemos importado De España Estados Unidos De Italia Los elementos Más importantes La mano de obra Ha sido Peruana También hemos tenido Mano de obra local Decía Es un proceso Físico Químico Donde Donde Se agregan Unos productos Químicos Para remover Esa turbidad Que tiene el agua Bueno Y después Un sedimentador Y una Filtración Todo el sistema Es por gravedad Eso hace Que sea Un Un funcionamiento Más económico Porque no tenemos Nada más Que dos agitadores Y unas bombas Agitadoras Que son de muy Baja potencia Para hacer la mezcla Perfecta Del coagulante Con 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 las partículas Que así se forman Los flocos Lo importante Del filtro Es que El filtro Tiene varias capas Tenemos Grava Tenemos arena Y tenemos 40 centímetros De carbón De antracita Que es De origen Peruana El carbón De antracita Lo que hace Es remover El olor Y el sabor Y por alguna Casualidad El agua Lo tuviera Hoy por hoy Este problema Es un problema Mundial Con el tema De las algas Las algas Tóxicas En el agua Bruta Después de Potabilizada Aunque se haga El proceso De clarificación Las algas Danoló Bueno El tener Una filtración Pocas plantas Muy pocas plantas Tienen una filtración Con carbón De antracita Repito El carbón De antracita Es peruano Se compra Localmente Se trajo Acá Se colocó Y va a salir Un agua De muy buena calidad Es muy importante Que cada una De las unidades Tanto La coagulación La coagulación Hidráulica El sedimentador El filtro Que tengan Una buena eficiencia Cada una De estas unidades Entonces Lo que vamos A lograr Es que la carrera Del filtro Va a ser más larga Y vamos a gastar Menos agua En el lavado La van a operar Personas locales Que vamos A darle Los cursos Correspondientes Y vamos A acompañarlos Ahora En la alta Temporada De lluvia Para que Verdaderamente Sea efectivo El proceso Trabajemos Hoy nuestra Tierra Sembrando Surcos De grandeza Del mañana Es la esperanza Esta mañana Nos hemos dado Cita En esta planta De Vicente Chapi Para hacer Entrega De la obra Instalación Del sistema De tratamiento De agua Para consumo Mediante plantas Compactas Potibilizadoras En el distrito Espilar En Cusco Esta es una obra Encargada A la Fundación Pintaya Por el convenio Marco Una obra Que ha llevado En su construcción 100 días De acuerdo A los términos De contrato Que tenemos Con la empresa Ecoplan Más 23 días Que nos han permitido Levantar Todas aquellas Observaciones De carácter técnico Que la supervisión Nuestra ha realizado De tal suerte Que la Fundación Pintaya A través De una empresa Contratista Ecoplan Ha cumplido Con la ejecución De este importante Proyecto En los términos Contractuales En los cuales Nos hemos Complementado Con el convenio Marco 123 días Que permiten Que la población De Iauri Destinar Cuente con agua potable Estamos incrementando La producción De agua potable De 15 litros Por segundo Que tradicionalmente Teníamos A 55 litros Por segundo Cada una Cada una De esas plantas Que ustedes Observan Tiene la capacidad De producción De 20 litros Por segundo De producción De agua potable Igualmente Este agua Con el concurso De los técnicos Está dentro De los márgenes De turbidad De color Y todos aquellos Parámetros técnicos Que dicta La Organización Mundial De la Salud El sistema De salud Peruano Y todos los estándares Técnicos Nacionales De tal suerte Que este proyecto Es un proyecto Muy importante Que ha sido construido Por la Fundación Tintaya Por un encargo Del convenio marco Ha realizado Esta fundación El convenio marco Donde se reúne La empresa privada Como es la empresa Milante Apacay Las municipalidades Provinciales Y distritales Y las organizaciones Sociales Han priorizado Este proyecto Que consideramos Es importante De tal suerte Que esta es una Inversión realizada En lo que se refiere Habrá civiles 658 mil soles La construcción Propiamente Las plantas 2 millones 894 mil soles Haciendo un total De 3 millones 585 mil 263 soles Es el monto De inversión Que el convenio marco Ha destinado Para la construcción De estas plantas Potabilizadoras Y adicionalmente La fundación Que ha permitido Construir un pararrayos Con tres pozos A tierra Que permita Para guardar Esta infraestructura De las tormentas Eléctricas Muy comunes En nuestra provincia De Espinar Que tal suerte Que queridos amigos Señor representante De la municipalidad Provincial Para la fundación Quintaya Es muy Grato Haber concluido Esta obra En los términos Y los parámetros En los cuales Nos hemos comprometido Agradecer El tecnicismo La eficiencia De esta empresa Ecoplan Que ha permitido Tener la planta Hoy día Y también La confianza Al comité de gestión Del convenio marco A sus representantes Que han permitido Y a la municipalidad Provincial Que han permitido Que la fundación Quintaya Ejecute este proyecto Creo yo Que estamos en buen pie Tendremos más agua Más horas De agua potable Para nuestra población Porque el agua es vida Es un elemento fundamental Y encomendémonos A los grandes Apus del final Para que esta planta Siga produciendo Más agua Y que el sistema De distribución También pueda mejorarse En una segunda etapa Muchísimas gracias ¡Cantemos hermanos carmas! El progreso es de nuestra gente Hoy juntos encaminaremos El desarrollo de nuestra tierra Trabajemos hermanos carmas El progreso es de nuestras manos Con ingresos de nuestra tierra La batería y minería El turismo y el comercio Cantemos hermanos carmas El progreso es de nuestra gente Hoy juntos encaminaremos El desarrollo de nuestra tierra Queremos más que todo Agradecer al convenio Marco Por estas plantas Que van a dar agua de calidad A la provincia de Espina Sabemos que es un trabajo Eficiente Y que estamos realizando Plantas con tecnología junta Sabemos que ha sido Ya se ha cumplido En su debido tiempo Y con buena eficiencia En el trabajo Hemos estado justamente Con la minería de Antapacay Haciendo la supervisión Y hemos seguido Paso a paso La construcción de estas plantas Sabemos que Es importante Estas plantas Y muy importante también Que el agua de calidad Llegue a la ciudad de Espinar Son plantas Como ya dijeron Se han anticipado ya Los técnicos Que son plantas De última tecnología Y nos dan agua de calidad Juntos encaminaremos El desarrollo de nuestra tierra Trabajemos hermanos canas El progreso está en nuestras manos Por riqueza de nuestra tierra Canadería Minería El turismo Y el comercio Son riqueza de nuestra tierra Amén Que realmente es importantísimo Para la población De la región de Cusco Que debe ser Para la humanidad Que realmente Que sirve el agua Y esto Que realmente Que seguramente Va a durar Repente 50 a 100 años De vida Que realmente Nuestros nietos La juventud La generación Que viene Va a evaluar Va a decir Gracias Que realmente Esta gestión De la población General De este proyecto Convenio Marco Se ha hecho Una realidad Tenía que hacer En 100 días Que realmente Se ha cumplido 100 días Un poco más Y eso Es importantísimo Quiero decir Señor gerente general Enginero Eduardo Orderique Que usted Representante De la empresa Quintana Tapacay Que realmente No sea esto No más Hay que Seguir Viendo Una coordinación Social A toda la comunidad De nuestra provincia Espinar Que realmente Que sea también En otros distritos Este clamor Que estamos viendo Esta empresa Que realmente Puede Dar Un apoyo Un direccionamiento Según lo que dice El ingeniero Marcelo Que realmente Esta es fábrica En el Perú Y eso Debemos tomar en cuenta Muchos peruanos Profesionales Decir Si en el Perú Lo podemos hacer Si en el Perú Podemos realizar Muchas cosas Muchos Progresos Al desarrollo De nuestro Perú De nuestro país Yo quiero Agradecer También Como frente De nuestra provincia Espinar Que represento Que realmente Este es el clamor De toda la ciudadanía De toda la provincia Espinar Que realmente Hemos querido Y seguimos pidiendo El agua Es vida A todo lo que Nos habitamos En nuestra región De Cusco Muchas gracias Cantemos hermanos Cantemos hermanos El progreso El progreso Es de nuestra gente Hoy juntos Trabajemos hermanos Canas El progreso Está en nuestras manos Con riqueza De nuestra tierra Canadería Minería El turismo Y el comercio Son riqueza De nuestra tierra A ver El turismo Y el comercio La municipalidad De la parte de ingeniería De Antapacay Este Bueno La obra se ha finalizado La gente que ha trabajado Insisto Ha sido de acá De Perú De Arequipa De Espinar La fabricación Ha sido nacional Bueno Es una satisfacción Venir a Para mí tan lejos De mi país Y a 4.000 metros de altura Poder Haber Hecho esto Y sobre todo Que la población Lo necesita Estaremos para colaborar En todo lo que Se le sea necesario Este Para que verdaderamente El producto Llegue a la A la población Pero gracias A la compañía Minera Antapacay Y la fundación Esto que Se hizo posible Y bueno Esperemos poder colaborar En más cosas también Gracias Bien Vamos a entrar La obra La municipalidad provincial De Espinar Que es la entidad Beneficiaria en el convenio Marco Agradecer en usted Ingeniero Gorky Tupayachi Al señor alcalde Y al cuerpo edilicio Por la gentileza Que han tenido De confiar en la fundación Tintaya Es la municipalidad Provincial de Espinar Quien ha solicitado Que la fundación Tintaya Sea la ejecutora De este proyecto Muchísimas gracias Por la confianza La obra concluida En sus manos Ingeniero Hágale nuestro saludo Al señor alcalde Y a los regidores Y seguramente Estaremos coordinando Más actividades Hacia adelante Le hago entrega A esta obra En los términos Y parámetros Que han sido ya descritos Muchas gracias Trabajemos hoy Nuestra tierra Sembrando surcos De grandeza Del mañana Es la esperanza Gracias a la participación Del convenio marco Y de la población misma Y del municipio Se está logrando Algo para la población Espinar Seguir trabajando Por la provincia Espinar Sí, creo que sí Es bueno Y es importante Contar con la empresa Privada Para estas obras Gracias Este clamor Que realmente De esta Planta De agua Que realmente Va a ser servicial A la sociedad A la comunidad Que realmente De los siete distritos Que realmente Radican En la capital De Iauri De Espinar Esto es Un clamor La lucha De toda la ciudadanía De la ciudad civil Y está llegando A la realidad De los cien días Que realmente Vuestro alcalde Que se comprometió A una coordinación Con la empresa Privada De Tintaya Antapacay Y eso Debe ser De todas Las empresas Privadas Dar Un apoyo Un cordial Para el servicio De la humanidad De la sociedad Si nosotros Tuviésemos La red De distribución Adecuada En cuanto a Todo lo que se refiere A tuberías Estas dos plantas Que con Cada una De ellas Abastece 20 litros Por segundo Total Tenemos 40 Más 15 Litros De la antigua Planta De tratamiento Virgen De Chapi Tendríamos Los 55 Litros Por segundo Y que es Justamente La necesidad Que requiere La población De espinar Para tener Agua Las 24 Hora del día ¿Para cuántos Años se garantiza Agua fluida? Estas plantas Necesitan tener Mantenimiento Adecuado Estamos hablando De tener Estas plantas Para siempre Siempre con Un mantenimiento Adecuado Pero los 55 Litros Por segundo Abastecen de agua Suficiente Para la población De espinar Hasta un crecimiento De la población En 20 años Ahora La planta La va a manejar Directamente La municipalidad O se tiene El convenio Todavía firmado La empresa Va a hacer El mantenimiento Tenemos entendido Que el municipio Va a administrar Esta planta Creo que están Haciendo un contrato Con Ecoplan La empresa Que ha construido Estas plantas Y las ha traído También Para tener 6 meses De entrenamiento Con el personal Ya local Y ellos mismos Puedan administrar Esta planta ¿Cuánto de inversión Ha merecido Este proyecto? 3 millones y medio De soles Ahora El tiempo En ejecución Ha sido Rapidísimo Se ha tenido Un récord En pocas palabras De un proyecto Tan importante Sí, efectivamente A veces demoran Un poco más Todos los trámites De logísticos Que la propia Implementación Estamos hablando De que nos hemos puesto De acuerdo En esta implementación Los primeros meses De este año Y solamente 4 meses Se ha tomado La construcción De estas dos plantas Se ha conversado Ya para una segunda etapa Por ejemplo Realizar trabajos Ya en la propia población ¿Se piensa firmar Un convenio Con relación a ello? ¿Cómo se está conversando Bueno, todas las obras sociales Son aprobadas A través del Comité de gestión Del convenio Marco Hay ocho representantes Ahí Nosotros tenemos Un sitio De los ocho Como empresa Antapacay Y a través De este comité Se van a definir Las obras sociales En adelante Que se vienen Y de hecho Seguramente Se van a solicitar Obras complementarias Que garanticen El abastecimiento De agua potable Las 24 horas del día Justamente Hoy día Nos hacen Entrega Al municipio De estas plantas Compactas Para que nosotros Hagamos La operación Y mantenimiento Ya contamos Con un contrato Con la misma Empresa Ecoplan Para que nos acompañe Hasta los meses De marzo Donde Ahí se va a ver La eficiencia De estas plantas Trabajemos hoy Nuestra tierra Sembrando surcos De grandeza Del mañana Es la esperanza Vamos adelante Sigamos trabajando En forma coordinada Municipio Población Organizaciones sociales Y Empresa Antapacay Para que esto Se haga realidad Muchas gracias Compañeros Esto para mi Es un hito En la provincia De Espinar Gracias Creo que si Es bueno Y es importante Contar con la empresa Privada Para estas obras Tierra bendecida El progreso Caricia tus lares Cortando nuevos horizontes Con trabajo Valor y esfuerzo Trabajemos hoy Nuestra tierra Sembrando surcos De grandeza Del mañana Es la esperanza Espinar noble Y grandioso Tus riquezas Hoy nos anuncia Nuevos aires De desarrollo Del verbo Y la esperanza Cantemos hermanos Ganas El progreso Es de nuestra gente Conjuntas encaminaremos El desarrollo De nuestra tierra Trabajemos hermanos Ganas El progreso Es de nuestras manos Con riquezas De nuestra tierra Ganadería Y minería El turismo Y el comercio Y el comercio De nuestra bendecida El progreso Caricia tus lares Cortando nuevos horizontes Con trabajo Valor y esfuerzo Trabajemos hoy Nuestra tierra Cerramos surcos De grandeza Del mañana Es la esperanza Espinar noble Y grandioso Tus riquezas Hoy nos anuncia Nuevos aires De desarrollo Del verbo Y el esperanza Cantemos hermanos Ganas El progreso De nuestra gente Conjuntas encaminaremos El desarrollo De nuestra tierra Trabajemos hermanos Ganas